Ana Morgade destapa al señor Domano Sánchez y es que grabaron un anuncio junto a Ana Simón, Chenoa y Ana Morgade. El caso es que detrás de esta estampa tan simpática, tan funny, que es la campaña de Ponle Freno, el caso es que Ana Morgade ha destapado la persona, el tipo de machirulo, que es este presentador que nos lo tenemos que comer con patatas y que ya a veces ciertos comentarios son bastante repulsivos, el caso es que os cuento a través de un hilo que ha hecho Ana Morgade lo que hay detrás de este anuncio. Las tres empezamos sin el que llegaba más tarde, obviamente los protagonistas y las estrellas siempre tienen que llegar tarde, quédate que es todo precioso. Sigue comentando que estábamos rodando con eficacia y con buen rollo y llegó de señor Ro. Bueno, retomamos y vino una jefaza a saludarnos, una mujer, ok, y nada más perla, Manu les peta, ¿en serio? ¿XXX? ¿Me tenías que poner con tres mujeres? ¿No tenías otra cosa? Tal cual, Titis, mi cara y la de todas. Nadie dice nada y yo comento, obviamente vamos a analizar el nadie dice nada porque los señordos con poder todas nos achantamos porque si no ya sabemos dónde va nuestro puesto de trabajo y ella con todo su desto dice hombre, no te van a dar el premio al feminista del año, ¿eh? Caretos varios, claro, dos del equipo más jóvenes que nosotras, eran vintañeras, sonríen y me miran y yo en plan, hay esperanza en la humanidad, chavale. Y obviamente la respuesta de todos los señordos es, sale con el clásico, es que ya no se puede decir nada, ignorándome, qué raro, y dirigiéndose a la jefaza, qué raro, el típico ghosting de Machirulo. Yo que soy una experta en no callarme, el boquino le digo, no querido, mejor que lo digas, si lo que está fatal es pensarlo, silencio, rollo, rodamos sin más, incómodos, su bastante, obviamente. Termina el rodaje, una mujer viene a decirme que me he pasado, que lo de Manu, lo de humillarnos como seres humanos por ser mujeres, ¿te acuerdas? Era una broma. Mi cara, excuse me, es que la de esto es que nos tenemos que callar ante, es una broma decirle a una mujer de la nada que trabajar con mujeres está incómoda, menos balar a tus compañeras como tales porque son mujeres, que si eres un señordo y no hay hombres en el ajo, no estás en tu salsa, que antes que trabajar con una mujer preferirías otra cosa. Y ahí también estoy con Ana porque cuando atacas o dejas en evidencia a los señordos con poder que dominan en los medios de comunicación y a la que saltas diciendo algo que les ofende o que les dejan evidencia o que haces un vídeo viral, esa gente tiene el poder de hacer una llamadita y a la semana siguiente ya no estás en los medios de comunicación. Chavales, es así, o sea, es literal. Y no voy a seguir hablando porque no voy a dar nombres, pero ojito con los machirules, entonces estos que parecen super friendly, super happy, pero estos son los que hacen que al día siguiente ya no tengas trabajo. Y dice, yo que tengo el pepe de mármol de Carrara y que siempre he pensado que no tengo gran cosa que perder, dije lo que pienso, por eso dice esto. No siempre se puede. Ahí va la cosa. Yo pude y obviamente le he calado cero millones, pero si te sirve no me he arrepentido jamás de poner un machista los límites. Y sí, es ser de valiente, poner en evidencia justo cuando sale una campaña y destapar lo que hay detrás de estos señores, si se pueden llamar así. Y valiente porque como dice ella, ella pudo. Hay muchas mujeres que no pueden porque saben que se juegan su posición y gracias por ponerle freno al machismo. Y a los señores que se creen con toda la impunidad del mundo de decir lo que quieren, ponerte en evidencia a ti como mujer, pero ellos, ojito, no les toques la cresta, que ya sabemos lo que pasa. Gracias.